La Iglesia Cristiana Génesis, una nueva creación, un nuevo comienzo. Se complace en presentar el estudio bíblico de la semana con el Dr. Luis C. Bernard Pastor. Señor, te damos gracias por la manera en que tú has bendecido a la Iglesia Cristiana Génesis. Gracias por tu presencia, gracias por tu manifestación. Permite que tú sigas atrayendo a la Iglesia los que han de ser salvos y los que han de venir a adorarte, Señor. Vendrán de muy lejos, tú nos has dicho, pero estamos aquí prestos para recibirlo y proveer tu palabra, tu gracia, tu amor y proveer tu sanidad. Bendícenos en esta noche, en este estudio bíblico. Bendice tu palabra. Háblanos, Señor, que sigamos aprendiendo de tus caminos. Por eso nos presentamos en oración y lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén. Bien, la semana pasada habíamos hablado de la habilidad que tenía Josué de amistad, ¿no? Y vimos lo que él hizo durante esos años. Sí, 48. Entonces, ahora estamos en el 48, vamos a comenzar en el versículo 1. Esta noche, comienzo. Sucedió, después de estas cosas que dijeron a Josué, es aquí tu padre que está enfermo. Y él tomó consigo sus dos hijos, Manases y Efraín. No, no te manases el primogénito, por eso está en primer lugar, Efraín el menor. Dos. Y se lo hizo saber a Jacob, diciendo, es aquí tu hijo José, viene a ti. Entonces se esforzó Israel y se sentó sobre la cama. Ahora, alguien va y le dice a Josué, tu papá está enfermo, y luego van donde Josué, le dicen, tu hijo José, Josué viene de camino. Entonces el viejo viene, se levanta y se sienta en la cama. Bueno, dice, se esforzó Israel. Una de las cosas, y un poquito antes, cuando empieza el doy, se le hizo saber a Jacob, ¿no? Ustedes van a ver cómo se alterna Israel y Jacob. Sí, ok. Yo voy a dar la explicación, voy a ir con calma, y espero no confundir a nadie, ¿verdad? Lo que sucede es que esos cambios así se ven en el idioma hebreo. Y los académicos, los estudiosos, los exegetas, se dieron la tarea a tratar de entender qué sucede. Porque, claro, porque a la misma persona se le menciona aquí, después allá, porque esto va cambiando. Es cierta, larga, corta, en resumen, los académicos especialistas en el Antiguo Testamento han llegado a la conclusión, muchos de ellos, no todos acertan esto, que lo que pasó fue, ¿se acuerdan que hay doce tribus? Cada una de las tribus tiene sus leyendas, su historia, su versión de las cosas. Y cuando el rey David ordenó que se compilaran todas las tradiciones israelíes y se empezaron a poner por escrito las escrituras, todas estas tradiciones se mezclaron. Por eso a veces se repite la misma historia de otra manera. Y aquí lo dice de una manera, lo agarró. Ellos se dan cuenta cuando se van al idioma original que dicen, ah, entonces, ellos no saben cómo se llamaba esto en el principio, de origen. Pero ahora, las tradiciones son el yavista, el elodista, el deuteronómico y el sacerdotal. Son cuatro tradiciones. Entonces, cuando uno está en el seminario estudiando esto, tú tienes que saber qué pertenece a ser lo tal, qué pertenece a esto, y el de las explicaciones. Se pone bien, bien complejo esto. Pero quiero que usted sepa que a eso es que se debe. No es un error ni nada de eso como la gente supone. Y mucha gente se confunde. Eso que ustedes sepan, que para integrar todas estas leyendas, las mezclaron, nadie nos dio una explicación, y estas son las cosas que pasan. Por eso las leemos hoy en día y les decimos, espérate, pues aquí acaban de decir esto, ¿por qué dicen acá lo mismo? Es que están integrando todas estas historias, ¿está bien? ¿Hace sentido? ¿Está bien eso? Bien. Ok. Tres. ¿Verdad? Y dijo a José, el Dios Omnipotente me apareció en luz en la tierra de Canaán y me bendijo. So, Jacob Israel se pone en cama y lo primero que le dice a su hijo es, yo creo que ese es Fajal. Yo estuve en encuentro con el Señor, el Señor me habló directamente. ¿No? Ok. El Señor me habló directamente, ¿está bien? Y me dijo, cuatro, y me dijo, es aquí, yo te haré crecer y te multiplicaré y te pondré por estirpe de naciones y daré esta tierra a tu descendencia después de ti por heredad perpetua. Respetua. En otras palabras, el padre Jacob o Isaac le está diciendo a su hijo a Sué, yo sé que estamos viviendo en Egipto aquí, pero yo creo que sea para lo que sea el medio de un amigo. Nosotros no vamos a vivir aquí. Nosotros nos toca vivir allá. Esto sale una de las implicaciones aquí. Porque el Señor nos va a permitir vivir aquí, vamos a crecer, nos vamos a multiplicar, nosotros no nos quedamos aquí. Y de la manera que Jacob va a orar por los hijos de Josué y por sus hijos, es lo que vamos a ver en estos dos capítulos. A ver, este Señor va a empezar a orar por el Señor, por el Espíritu, ¿no? Y le va a hablar a esta gente en profecía. Muy interesante. Ok. Cinco. Y ahora tus dos hijos, Efraín y Manasés. Vieron la inversión de los nubes. Estos dos hijos que te nacieron en la tierra de Egipto, antes que viniese a ti a la tierra de Egipto, míos son. Como Rubén y Simeón, serán míos. Los voy a adoptar, van a ser mis hijos y los voy a tratar de la misma manera que traerá a un niño mío. Esto es importante porque viene la repetición de la tierra. A estos dos muchachos, Efraín y Manasés, les va a tocar una porción de la tierra. Ellos dos van a ser tribus aparte. Y van a ser contados con otro de los diez para hacer los doce. Eso está en Egipto. Y lo que le está diciendo el papá es, estos dos son míos. Los que tú tengas de aquí para abajo son tuyos. Pero estos van para atrás conmigo. El viejo está por morir, ¿sabes? Lo otro que sucede aquí, que ustedes se los quiero anticipar. O sea, no tuvo más hijos. Estos dos. Sí, no, sí, no. Ah, sí. ¿Dónde llegó? No. Ah, ok. No, no, no. Estamos en el capítulo 48 y voy para el versículo 6. Y los que después de ellos han engendrado serán tuyos. Pero el nombre de sus hermanos serán llamados en sus heredades. Siete. Porque cuando yo venía de Pardarán, se me murió Raquel en la tierra de Canaán, en el camino, con media lorga de tierra, viniendo a Éfra. Y la sepulté allí en el camino de Éfra, que es Belén. Y vio a Israel, los hijos de José, y dijo, ¿quiénes son estos? José vino con sus dos hijos. Los palpas que están allí, no es bien claro por la siguiente razón. Nueve. Y respondió José a su padre, son mis hijos, que Dios me ha dado aquí. Y él dijo, acércalos a mí, ahora a mí, y los bendeciré. Y los ojos de Israel estaban tan agravados por la vejez, que no podía, que no podía ver. Entonces, eso puedes acercarse a él, y él les besó y les abrazó. En la tradición, en la costumbre de ellos, cuando tú vas a adoptar a un hijo, lo traes y lo sientas en tu pie, en tu rodilla, y lo bendices. Claro, estos muchachos ya son grandes. Entonces, está sentado en la cama y lo van a acercar entre sus rodillas. Y están de pie, ¿no? Y el viejo les está hablando. Para que tengan la visual de lo que está pasando. O sea, que ese es un gesto integral de bendición para ellos. Sí, sí. Ya mismo hablamos de la bendición. Y once. Y dijo Israel a José, no pensaba yo ver tu rostro. Y aquí me ha hecho ver también, y aquí Dios me ha hecho ver también tu descendencia. Entonces, Jacob lo sacó de entre sus rodillas. José. Ok. Entonces, José lo sacó de entre sus rodillas y se inclinó a tierra. Sobrevisual, los hijos están aquí. Ahora viene Josué como padre, los saca. Él viene y se inclina ante su padre. 13, ¿no? Y los tomó José a ambos. Efraín a su derecha y a la izquierda de Israel. Y Manáses a su izquierda, a la derecha de Israel, y lo acerco a él. O sea, lo que está pasando es que cuando yo vaya a poner la bendición, Jacob, él necesita, por tradición y costumbre, poner su mano derecha sobre el primogénito. O sea, que a mi derecha debe caer Manáses, y a mi izquierda debe caer Efraín. O sea, Josué hace lo correcto. Bueno, no, los ponen en el cito correcto. Lo que va a pasar, que cuando Jacob los vea y a bendecir, él va a hacer esto. En vez de poner la mano sobre Manáses, la mano derecha sobre Efraín, y la izquierda sobre Manáses. ¿A propósito? Sí, sí. Josué va reaccionando. Y vamos a ver la novela ya. Interesante. Ya, ya. 14, entonces Israel extendió su mano derecha y la puso sobre la cabeza de Efraín, que era el menor. Y su mano izquierda sobre la cabeza de Manáses, colocando así sus manos a dredes. Aunque Manáses era el primogénito. Manáses. El acento, dice la hermana. Pues para esta, pues para esta. Sí, sí, sí. 15, y bendigo a José, diciendo, el Dios en cuya presencia anduvieron mis padres, Abraham y Isaac, el Dios que me mantiene desde que yo soy hasta este día. 16, el ángel que me libera, que me liberta de todo mal, bendiga a estos jóvenes. Y se ha perpetuado en ellos mi nombre, y el nombre de mis padres, Abraham y Isaac, que multiplíquense en gran manera en medio de la tierra. Ahora, una de las cosas que sabemos, va a tener mucho terreno, casi el doble de todos los demás. Porque usted sabe que el montaje de Jordán, él tiene propiedad, va a tener la tribu del, al este del Jordán y al otro lado del Jordán. Eso es muchísimo. Pero, la bendición no es para él, es para Efraín. Y Efraín está más al norte, es un terreno más pequeño, pero va a ser mucho más famoso que Manasés. Efraín, y de hecho, cuando después llegue la división, el reino del norte del río del sur, se conoce el norte como Efraín. Porque son fuertes, son gente brava, tremenda, ¿no? Son los que tienen empujas. Por eso ustedes van a ver, pronto, cuando él dice, de ti vienen otras naciones. ¿Verdad bien? Yo no sé cómo es un Josué, que está pensando, porque está pidiendo sus dos hijos. Se los acaban de quitar y los han mandado a otro sitio. No. Déjenme decir cuán angustioso es eso. Él perdió a su padre. Y su padre nunca pudo ver a su hijo por tantos años. Ahora le está pasando algo. ¿Verdad? No. Eso no va a ocurrir, eso no va a ocurrir, a acontecer durante la vida de Josué, ¿por qué? Lo que ellos no se imaginan todavía es que hay 400 sueños de escravidos. Eso va a ocurrir mucho después. Mucho después, ¿está bien? Son estas cosas que se están diciendo proféticamente. Ellos no entienden. Y la profecía tiende a ser así. No estamos hablando del don de profecía, sino del ministerio profético. Se dicen las profecías y se cumplen cientos de años después. No se sabe para quién es ni cómo se va a dar. ¿Está bien? Eso es lo que pasa con la profecía de los últimos tiempos. Nadie sabe cómo usted se va a cumplir. El don de profecía es otra cosa. Es más directo, más corriente en el presente. Otra manera de ayudarle a ustedes a entender, a distinguir una cosa de la otra. Y realmente toma tiempo a estudiar estas cosas y aprender a distinguir. Crea muchas, muchas, muchas confusiones. Muy bien. ¿De dónde me quedé? ¿Qué versículo es más? Diecisiete. Diecisiete. Pero viendo José que su padre ponía la mano derecha sobre la cabeza de Efraín, le causó esto de disgusto. Y hació la mano de su padre para cambiarla de la cabeza de Efraín a la cabeza de Manasés. ¿Canasés? Y dijo José a su padre, no así, padre mío. Porque este es el primo ejemplo. Pon tu mano derecha sobre su cabeza. Diecinueve, además su padre no quiso. Y dijo, lo sé, hijo mío. Lo sé. También él vendrá a ser un pueblo. Y será también engrandecido. Pero su hermano menor será más grande que él. Y su descendencia formará multitud de naciones. Miren la ironía de esto. Cuando Josué era jovencito. Cuando Josué era jovencito. Él empezó a ver los sueños. Y la bendición era para él, que era el menor. Y los grandes, los adultos, los hermanos mayores, no aceptaban eso. Por la cuestión del primogénito. ¿Quién está reclamando el derecho de la primogenitura ahora? ¿Y qué le está diciendo el papá ahora? No, no, no. Es el menor. ¿Alguna razón específica por qué él hizo ese cambio? ¿Quién hizo el cambio? Jacob. Jacob. ¿Tú ustedes creen que fue Jacob? ¿O fue el Señor? No, fue Dios. Hace por Dios. Fue el Señor. Él había hablado ya con Jacob desde hace un encuentro que tuvo con Dios. Oh. La bendición, aunque Jacob está ministrando la bendición, realmente es el Señor que trae la bendición. Oh, ok. Y es el Señor el que está moviendo a este hombre. Yo no creo que ni Jacob uno sabe por qué. Pero le puso una mano encima a Efraín, porque uno está dirigido por el Espíritu. Y ahí es que va eso. Soaquita José, lo que le aconteció a él, de niño, le está aconteciendo con sus propios hijos. Sí, se le repite. Y sin embargo, a pesar de que él tenía esa experiencia, se le está haciendo difícil aceptar la obra. Le quiere quitar la mano derecha del menor y ponerse al mayor. Espérate que cuando tú eras el menor, la bendición fue para ti también, chico. So, ¿qué pasa? Que entonces no entiende lo que está pasando. Yo creo que José también está impactado, porque su padre va a morir y él está consciente de eso. Y, pues, o sea, está perdiendo el papá que por casi veintipico de años, él dejó de ver. No sabemos cuánto tiempo ha pasado ahí entre que Jacob llegó a Egipto o no. Pero yo me imagino que él se estaba disfrutando a su papá y tratando de maximizar el tiempo que estaba con su papá. Y ahora, en este instante, está viendo que su papá se va. Y entiendo yo que eso lo tiene, en cierta forma, confundido. No sé, de la forma en que yo lo veo es que, tal vez, como él sabe que pasó mucho, por lo que hizo, ¿verdad? Por tomar esa posición desde un género, él no quería que su hijo también pasara. Esa fue una experiencia. Ya. Que es la realidad. Pero también se dice que los nombres tenían un significado, por lo cual él hacía eso. Lo que pasa es que el viejo está ciego. De hecho, está tan ciego que José dice, chico, te convocaste, le pusiste la mano derecha en el que le toca al otro. Y el viejo dice, no, no, olvídate de eso, ciego o no ciego. La bendición va para acá. Eres cero. No nos pasa eso en la iglesia a veces. A mí me pasa. Eso no fue lo que planificamos, pero así fue que salió. Así fue que el Señor quiso. Y así fue de bendición. Gracias. Entonces, vamos a hablar un poquito de esto de la bendición. Vamos a ir con lo básico y nos metemos un poquito más para. Bendición es cuando Dios te toca. Cuando Dios te toca, su gracia es contigo. Te imparte su amor, su favor. Algo él va a hacer en ti cuando él te toca. Por eso, uno puede estar en la iglesia y uno está durmiéndose hasta que de momento la presencia de Dios te toca. Y guau, ¿qué pasó aquí? Y tú eres bendecido. Y tú sabes, nueva de esa iglesia. A mí, es un encuentro tan tremendo, ¿verdad? Es el toque divino. Es el toque de Dios. El momento de Dios. Pero, si tú vas a una experiencia como esa, una iglesia como esa, y todo el mundo está ha sido tocado, todo el mundo es bendecido. Y tú no. Si él no te toca a ti, ¿tú te quedas cómodo? Pues yo me alegro que ellos se hayan gozado. Pero, ¿qué pasó conmigo? Y uno pasa al frente, a ver si alguien me toca. Y los hermanos van y oran por aquí y oran por allá, pero no oran por mí, ¿verdad? Y cruzan las manos para aquí y cruzan las manos para allá. Y a mí nada. El mundo pasa y dice, ¿pero qué pasa? ¿Qué es? Nos ha pasado a todos, ¿verdad que sí? Y usted ve a los hermanos ahí en el altar y dice, ¿quién es el que va a orar por mí? Nadie, nadie va para aquí, para allá. Y ya yo. Y mete la cabeza a mano tú. Sí, sí, sí. A veces se cruzan de este lado a otro lado del altar. A ver si alguien se digna de orar por ellos. Y, oye, es una cosa increíble. Todo el mundo le pasa por el lado. Nada. ¿Por qué? Me di porque el Señor no permite asimil. Brega de una forma diferente. Dios tiene tratos comunes, que son diferentes. Ya, las cosas se dan. Uno se cree que es una cosa humana. Pero no lo es. Y Dios tiene un propósito y un tiempo para con todo. A veces nos resistimos los silencios de Dios. Y los silencios de Dios, Dios nos está hablando en su silencio. Y en cierta forma, de verdad, nos está diciendo, espera, espera, que cuando tú vas a llegar, espera. Y no queremos aceptar esa parte de Dios. Claro, a veces la bendición es tan abrumadoras. Espero yo casi por el domingo. Y a todo el mundo recibe. A mí, you know. Yo espero y confío. No, no tengo ustedes cuando Dios te toca. Fíjense ustedes en la manera en que nosotros impartimos la bendición. Tocando a alguien. Imitamos a Dios. La bendición se imparte a tu hijo, a tu hija, en tu familia, en tu casa, cuando tú los tocas, cuando tú los abrazas. Si se queda un niño, una niña y un abrazo, los hemos maldecido, ¿no? Tú no me amas, tú no me quieres. Lo que eso produce es que tristeza, depresión, rechazo. Sí, pero toma un niño en tus brazos, míralo a los ojos, bésale en los cachetes, abrázalo. Eso es una bendición tan tremenda. Irte con esa sonrisa y sabiendo, mi mamá, mi mamá, mi papá, mi mamá. Es el toque, es el toque, toque de amor. Bendice. Por eso imponemos mal. Por eso Jesús nos pide que impongamos las mal. Para hacer de bendición a otros. Eso es lo que Jacob está haciendo. Transmitiendo la bendición. Diciendo, te adopto, tú eres mi hijo, yo te amo, yo te estimo, yo te aprecio, yo te recojo, tú no estás solo, tú eres parte de esta familia. Pero también en el altar y en la iglesia, por eso imponemos mal. Porque te amamos, te apreciamos y Dios te ama y vamos a orar por ti. No es quien ore por ti, es que Dios te toque. Olvídate de quien va a orar por ti, ese no es el punto. Porque a veces ni nadie ora por ti, pero Dios te toca. El doctor James Dobson, él le escribió un libro que se llama Atrever a Disciplinar y él hablaba de lo importante de las manos cuando estamos disciplinando a nuestros hijos. Y una de las cosas que él decía, que a mí me impactó mucho, él decía, las manos son para bendecir y son para acariciar. Por eso tú nunca a tus hijos cuando los vas a disciplinar, le das con las manos. Entonces, mirándolo desde el punto de vista de lo que hace el Señor, él nos toca y nos bendice. Y esa es la importancia de nosotros, el toque para bendecir. Es algo tan sencillo, pero tiene un significado espiritual tan y tan profundo. Es importante sentarnos, reflexionar cinco minutos y agarrarlo y entenderlo, ¿verdad? Ser de bendición para otro es, yo te abrazo, déjalo, déjalo, déjalo saber que tú lo hagas. Bendícelo. Dale un beso, recibe la hermana, recibe la hermana. Porque no hacerlo es despreciar y rechazarle a la hermana. ¿Usted ha ido a esas iglesias donde nadie lo saluda, nadie lo aprecia, nadie lo estima? ¡Auch! Pero a mí siempre son iglesias grandes. Yo he ido a dos que nadie sabe quién hay aquí, pero son tres mil por dos personas. Sí, hay iglesias pequeñas que también son así. Por lo menos la mía no. Ok. Esa es la que se hace. No sé si la del pastor, pero la tuya no. Por eso a mí me gusta el saludo a la misita. Uno sale, uno sale, vete y bendiza a tu hermano y a tu hermano. Y ese momento es de tanta alegría y de tanto gozo. ¿Verdad? No se acaba. ¿Ah? No se acaba. Es interminable. No hay que agentar. Y lo más tremendo es ver la sonrisa y la alegría del tono. Pero que da la mitad y está igual. Sí, yo sé. Yo sé. ¿Verdad? Pero es una manifestación del amor de uno para con el otro. Nuestro hermano que nos visita se siente bienvenido cuando ve que la iglesia, porque a veces no saludan entre nosotros, pero la importancia sí es el visitante, el primero y con el visitante. Sí, correcto. Yo he visto a veces que los visitantes, o sea, a veces se reúnen los que se aman siempre, ¿no? Sí. Y al visitante le pasan por el otro. Sí, sí, sí. No me están dudando. Sí, sí. Yo he visto eso. Yo he visto eso. Pero tratamos de romper las barreras y los muros y tratar de que nos acerquemos unos a los otros. Es que hay mucha gente que se retrae, ¿no? No me gusta hablar con nadie, no me gusta hablar con nadie, no me gusta hablar con nadie. Así pasa con las tarjetas que llegan la gente, ¿no? No ponen la información, su teléfono. ¿Quieren que te visiten? Bueno, si quieren que te visiten, pues dame tu información. Y hay que ayudarlos a crecer en el área relacionada, ¿verdad? ¿Dónde me quedan, hermano? ¿Qué me dicen? Veinte. Veinte. Y los bendijo aquel día, diciendo, en ti bendecirá Israel, diciendo, hágate Dios como Efraín y como Manasés. 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 Y puso Efraín antes de Manasés. Veintiuno. Y dijo Israel a José, es aquí yo no era, pero Dios estará con vosotros y os hará volver a la tierra de vuestros padres. Y yo te he dado a ti una parte más que a tus hermanos. La cual tomé yo de mano del amorreo, con mi espada y con mi arco. O sea, les dio una parte más que a sus hermanos. Porque a todos estos hermanos les tocó una porción de tierra. A José le tocaron dos. Efraín y Manasés. Dos tribus, a José. Volvemos a lo mismo. Jacob dio preferencia a José. Otra vez. Otra vez. Ya. Porque a todo el mundo le toca una cuerda de este ajeno y a este le tocan dos. ¿Cómo reaccionamos hermanos? Pues yo creo que se modesta. Se los son de Dios. Pero lo causa él mismo con esa acción, ¿no? Vamos a hablar un poquito. Porque a uno recibe más que a otro. Los hijos y los maridos. Sus obras son queridas. No es que quieras más a uno o a otro. Es que simplemente son diferentes contigo. José se lo ganó. Uno se merece más que otro. José se lo ganó porque cuando su familia necesitó de protección, de provisión, José fue ese medio de la misión. Yo creo que también es la humildad y el corazón que tú tengas conforme a Dios. Eso es lo que es ver el Señor. Mucha gente en la iglesia dice, ¿y por qué ella sí y yo no? Pues estamos con esta guía. Eso es un problema en todas las igletas. En todas las áreas. Pero no debiera porque hay gente que está más cualificada que otro. No, que es más cualificada. Bueno, la Escritura dice que reparte los dones. Como él quiere y a quién quiere. Así. El Señor reparte. Sotoya está dando otra ilustración, otro ejemplo. En otras palabras. Hay quien recibe, dice Jesús. Hay quien recibe un don. ¿Quién recibe don? ¿Hay quien recibe don? ¿Hay quien le van a dar cinco? ¿Por qué tiene cinco? Yo tengo uno. Porque sabe que esos cinco los va a poner a fumar y los va a poner a desaltear. No, no, no. Pero yo he visto a gente con muchos talentos, muchos dones y son muy irrefusables. Nunca los entierran. Nunca hacen nada con ellos. Dios es Dios y hace como quieren. Pero si Dios sabía que ese era un irresponsable. Le está dando un chance más. Bueno, pastor, yo le puedo decir, en base a saber, ahora a mi familia, a mis hijos. Nosotros siempre decimos, ¿sabes? Los amamos a los dos. O sea, como uno amamos a uno, amamos al otro. Pero yo veo los frutos de uno más desafoyado que otro. A ese es donde yo tengo que embarcar más y confiar más. ¿En qué? Los frutos de interés. Mire, ustedes vayan a ver en este capítulo 49. La diferencia de las reparticiones y las explicaciones que se dan es a base de las conductas, comportamientos de cara a nuestros muchachos. Es una cosa interesantista. Y entonces Dios favorece una cosa, sencillamente, por nuestros frutos, por nuestra labor, por nuestro carácter, por nuestra conducta. Vamos al capítulo 41 y vamos a empezar a ver a qué me refiero. Pero quería darle esa introducción porque es interesante. Entonces volvemos al final y amarramos este tema. ¿Está bien? 49, versículo 1. Y llamó Jacob a sus hijos y dijo, juntados, yo os declararé lo que os ha de acontecer en los días. Venideros. ¿Qué es todo el día de venideros? Futuro. Futuro. ¿Alguien tiene alguna traducción que diga otra cosa en vez de venideros? No, yo tengo venideros. Ok, porque todos tengo el rey de Valera. ¿Saben que cuando la leo en inglés dice que son días finales? Días finales. Días finales. Entonces, vamos. Este varón hace 4.000 años está hablando de los días venideros de los días finales. Y créanme que más bajito ustedes lo van a ver, va a hablar del Mesías. ¿Cuándo es que son los días finales? ¿Cuándo es el tiempo? Dios ha hablado y dice futuro. Muy bien. Ustedes van a ver ya mismo si él se refiere a la venida de Cristo. Pero desde que él escribió la venida de Cristo eran 2.000 años. Y nosotros la estamos esperando la segunda venida. Y van a pasar 2.000 más. Es una cosa, por eso le digo, la cuestión profética. Es una cosa difícil de definir, pocas personas las pueden definir. Cuando se empiezan a cumplir estas profecías, tú dices, ah. Creo que el domingo ustedes en la clase de la escuela dominical hablaban de el cumplimiento de los tiempos. Nadie sabía cuando llegó Cristo. Ahora sabemos que esto es. Cuando llegue ese momento que usted sabe. Y pasan generaciones. Pasan generaciones. Entonces este varón está hablando proféticamente aquí. Miren ahora, versículo 2. ¿A qué se refiere? Y se acotó con la esposa. ¿Se acuerdan? Le tomó la concubina de la esposa de Jacob. Y se acotó con ella. En aquel proceso de ir es impetuoso. Los frutos, su carácter, su conducta. A base de eso, le pasó a él. Le tocaba ser el principal. Le tocaba ser el primero. No, no te desederamos con un hijo. Pero no te tocaba la misma porción que te iba a tocar. Por tu conducta. Por la manera en que tú te comportas. Pastor, eso no tiene también como una especie de lenguaje apocalíptico cuando el Señor está hablando a las iglesias. Tú eres así, 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 así. Pero por esto, ya. Ya. Esto es lo bueno que haces y esto es lo malo que haces. Ve la importancia de nuestros frutos, nuestro diario vivir, nuestra conducta. La gente dice, ah, eso no importa. No, a usted piensa. Esa es una opinión que a Dios le importa. A Dios le importa. Vamos al próximo. Cinco. Versículo cinco. Simeón y Leví. Simeón es el segundo y Leví el tercero. Son hermanos. Armas de iniquidad, sus armas. En su concedo no entre mi alma ni mi espíritu se junta a su compañía. Porque en su furor mataron hombres y en su temeridad les arretaron todos. Maldito su furor, que fue fiero y su vida, que fue dura. Yo los aparté en Jacob y los esparcí en Israel. ¿Dónde fue que ellos empezaron a matar gente? ¿Por qué ellos mataron a tanta gente? Cuando trajeron a su hermano. Correcto. ¿Se acuerdan que malvaron todo el pueblo? Y el papá está diciendo que no había necesidad de que la sangre corriera de esta manera. A Undina, se los decía, no tenían que haberlo hecho. So, esta gente tiene un anger management trouble, ¿no? Esta gente tiene, son gente racunda. Nuevamente, noten que la bendición o te dan más o te dan menos a base de la conducta, el carácter y el fruto de tu persona. Vamos a Judá, versículo 8. Judá, te alabarán tus hermanos, tu mano en la serviz de tus cuellos, tu mano en la serviz de tus enemigos. Los hijos de tu padre se inclinarán a ti. Cachorro de león, Judá, de la presa subiste, hijo mío. Judá, se encorvó, se echó como león. Así como león viejo, ¿quién lo despertará? No será quitado el seto de Judá, ni el legislador de entre sus pies, hasta que venga Silo. Silo es la paz. Príncipe de paz, es Cristo, es Mesías. Y él y a él se congregarán los pueblos. Su Judá no es el primogénito, pero este va a ser el eje de todo, porque el Mesías sale de Judá. Y esto es increíble, que este varón esté diciendo esto dos mil años antes. Uno lo ve y dice, wow. Yo creo que ustedes sepan que de esas doce tribus desaparecieron las once, la única tribu que haya quedado de Judá. Por eso se llaman judíos, porque son de la tribu de Judá. Descendiente de Judá. No, Judá no es hijo de su esposa favorita. No importa, la bendición es para Judá. ¿Se acuerdan también quién fue Judá, verdad? El que dijo, yo doy mi vida por mi hermano. Yo me pongo en su lugar, imitando a Jesús, ¿no? Jesús puso la vida por nosotros. Sí, era un prototipo. Era un prototipo. Y Judá, los judíos, han puesto su vida por el planeta, por el mundo. Los judíos han sido perseguidos. Los judíos han sido exterminados. Este asunto, de ser el pueblo de Dios, la gente no entiende lo que eso implica. Pero es como oveja llevada al matardero. Todavía hoy están tratando de exterminar los pobres judíos. Ni que fuera un imperio mundial de esos que dominan el mundo entero. Pero hay que anotarlos a todos, dicen los mundos humanos. Toño, ¿y vas a decir algo? A ver, ¿dónde me queda el mano? Once. Once. Matando a David su pollino y a la cepa del hijo de su alma, lavó en el vino su vestido y en la sangre de uva su manto, sus ojos rojos del vino y sus dientes blancos de la leche. En otras palabras, Judá va a ser un sitio tan fructífero que David va a dar tanta y tanta uva que va a poder lavar su ropa en uva de uva. ¡Wow! Toda la vez, ¿no? Las imágenes que se dan aquí. Trece. Sabulón, en puertos de mar, habitará. Y será para puertos de naves y sus límites hasta Sidón. So, Sabulón está al norte, cerca del Líbano y da con el mar. ¿Veis? Catorce. Isaacar, haznos fuerte. Se recuesta entre los apristos y vio que el descanso era bueno y que la tierra era delictosa y bajó su hombro para llevar y sirvió en tributos. Una de las cosas que se está diciendo aquí es que este grupo, este clan, esta tribu, es como más lenta. Porque los doyos se dedican a la tierra y a trabajar en la montaña, arriba. Y como les gusta la tierra, están dispuestos a pagar el tributo a los cananeos. Pero es porque la tierra le produce tanto. Le pagaron un impuesto y yo no lees nada. Miren, el Iseitán juzgará a su pueblo como una de las tribus de Israel. Será Adán serpiente junto al camino, víbora junto a la senda, que muerde a los talones del caballo y hace caer hacia atrás a Gineo. Su salvación es perez o jebar. si la gente dice acá es la más lenta, la gente de Adán son rápidas, son astutos, hacen guerra de guerrilla, la idea de la serpiente, de sorpresa. Ustedes van a ver que algunas de estas similes imágenes son de guerra. hay gente en el campo de batalla que no tienen mucha movilidad, pero hay otras tribus que son bien rápidas, otras hacen guerrillas, ¿no? Son diferentes estrategias de las que tienen cada tribu. 19. Gad, ejército, lo acometerá, así lo acometerá al fin. En otras palabras, a Gad lo van a atacar, pero no van a exterminar a Gad, sino que Gad al final derrota a sus enemigos. 20. El pan de hacer será sustancioso y él dará deleites al rey. Nestalí, sierva, suelda. Este es el que velo, Nestalí, sierva, suelda, que pronuncia dichos hermosos, rama fructífera de José, rama fructífera junto a una fuente cuyos vástagos se tiene sobre el muro. Le causaron amargura, le asediaron y les aborrecieron los alqueros. Aquí se está refiriendo a José porque los alqueros, ¿quiénes fueron? ¿Quiénes le tiraron flechas a sus hermanos? Bueno, los hermanos de José le tiraron una flecha, ¿sabés? Lo asediaron, ¿eh? Y le aborrecieron los alqueros. 24, más su arco se mantuvo poderoso y los brazos de sus manos se fortalecieron por las manos del fuerte de Jacob por el nombre del pastor la roca de Israel, por el Dios de tu padre el cual te ayudará, por el Dios omnipotente el cual te bendecirá, con bendiciones de los siglos de arriba, con bendiciones del abismo que está abajo. ahora Jacob está imponiendo y entregando su bendición sobre José. En vez de decir Efraín y Maná se es, es sobre José, ¿verdad? Con bendiciones de los pechos y del valiente. Las bendiciones de tu padre fueron mayores y las bendiciones de mis progenitores hasta el término de los pullados eternos serán sobre la cabeza de José y sobre la frente del que él fue apartado entre sus hermanos. Benjamín es lobo arrebatador. A la mañana comerá la presa y a la tarde arrebatarán los desposos. Benjamín es el menor de todos, es un lobo. Es un cazador. Y que ataca a su enemigo como si fuera una presa. Así que el rey Saúl y Pablo lo vieron de su ambiente de esa presa. ¿De el rey? Sí. Cuando uno empieza a mirar a todos los personajes y de qué tribu vienen y los significados es bien interesante. Sí. Es bien interesante. Ok, pues ya tuvieron una idea de este varón impartiendo la bendición y profetizando a cada uno de nuestros hijos, a cada una de nuestras tribus. ¿Cómo él sabe esto? ¿Cómo él sabe lo que pasa? Todas esas cosas que digo ahí ¿cómo le pasa? Dios. Dios se lo arregló. Hay gente que dice que esto es una relaxación posterior. Esto es algo que añadió al que vivió en el futuro, ¿no? y lo puso aquí. ¿Entienden? Pero ya esa persona observó cómo es cada tribu y sabe cómo es un montón. Cuando usted llega ahí, usted llega a esa conclusión si es que no entiende el aspecto de la revelación divina. Si usted cree en el aspecto profético que Dios habla siglos y siglos antes, esto no es un problema. pero yo creo que usted se llama que hay esas dos vertientes, dos corrientes. ¿Qué ustedes creen? El viejo no puede ver, el viejo no ve nada. Yo creo que el viejo conocía a sus hijos y aunque ellos entendieran que no, como nosotros a veces hacíamos con nuestros papás. Nuestros padres nos conocen, nos conocían. Pero esto es una tribu. Él está hablando de cómo se comporta en 500, 600 años después. Pues sería que Él está hablando por el camino. Dios revela eso. Yo creo que el Espíritu sabe, yo porque Él habló, dijo esas cosas pero para mí, ¿sabes? No lo dice. Pero para mí, después de Amor no sabía lo que estaba diciendo, Amor no entendía tampoco lo que estaba pasando pero como era el Espíritu de Dios, pues lo estaba aceptando. ¿Usted pensaría humanamente es imposible que este Dios sepa eso? Alguien añadió esto años después y por qué no es posible que Él supiera estas cosas pero lo que sucede es que en esos momentos cuando el Espíritu de Dios está hablando a veces uno mismo no sabe lo que uno está diciendo y para quién y por qué por eso mucha gente la gente va a un dedo y dice ¿qué fue lo que usted quiso decir? Yo lo mismo se sabe. Oye, también muchas veces uno no se acuerda. ¿No? Tal vez hay algo que uno se puede acordar en el Perú. Ok, pero a la misma vez Él está diciendo todo esto ¿alguien lo está escribiendo? Eso, no llegaba ahí. Entonces se complica porque el problema es el Dios está forfetizando magnífico el Dios está impartiendo bendición magnífico y que hay alguien escribiendo todas las cosas allí. Que ustedes sepan que ustedes sepan que las escrituras hebreas lo que yo le mencioné anteriormente todas estas tradiciones todas estas tribus existían en cada una de las tribus existían en manera oral como los indios acá los nativos americanos no sé si ustedes saben hay un historiador en inglés he's a storyteller que cuentan las historias de su pueblo y se saben todos ellos se la pueden recitar una mente tremenda pero eso tradición oral así era aquí todas estas cosas del Génesis todo eso era tradición oral se puso por escrito en el año mil antes de Cristo porque el rey David decidió ¿se acuerdan? el libro de los salmos lo mandó a escribir todo eso y ahí es que se pone esto y se hace el trabajo de reconectar todas las tradiciones y se ponen por escrito eso ya existían oralmente tradición oral ya existía pero ahora la tenemos por escrito ¿cuál es que los historiadores quizás se ponen un error para hacer lo interesante como Israel es muy posible un pasito para tratar cuando escuchamos estas personas narrar los cuentos de los pueblos tradición oral se habrán equivocado porque usted sabe que cuando usted dice algo a uno después se lo dice a la otra y esta la otra y otra la otra se pierde se pertenece bueno 4.000 5.000 años atrás no existía la CIRS no había no había fotocopias exactas se dependía de la memoria y estos entrenaban a otros y esa era la fotocopia dímelo a mí déjame escuchar y cuando tú lo digas exactamente como yo lo digo muy bien entonces ese se convierte en el historiador de la tribu y así se va pasando esto yo escuchaba una vez en Puerto Rico que hablaban de en Ponce o algo así que estaban todos ancianos de ese lugar y ellos empezaron a decir que las historias que pasaban en su tiempo diario vivir pues entonces ahí comenzaron ellos a hacer las letras de una canción o sea las historias las hacían canción pienso que en ese tiempo a lo mejor eran como una dinámica como esa que la gente se grababa eso entonces lo podían plasmar como una canción cuando estábamos allá en la clase que mi hermano este hablaba de estamos 139 de cómo este cuando ellos estaban siendo liberados y todo eso que ellos cantaban las historias y los sufrimientos y todo eso cantaban y era un cantico de liberación era bien bonita esa clase pienso que en esos tiempos era igual sí exacto por eso ahora ustedes van a entender que esta tribu tenía un historiador aquel tribu tenía otro este tenía otro historiador y a veces como se contaba la cosa era distinta entonces el recopilador de estas narrativas tiene que hacer el trabajo e integrar todo esto ¿sí? machar las cosas machar las cosas pero eso resulta en que usted y yo hoy en día podamos leer un libro una bendición ok entonces vamos a hablar un poquito de la inspiración la revelación y la iluminación para que ustedes entiendan el proceso de cómo fue escrito la biblia y las imágenes que existen por ahí porque hay gente muy confundida con esto ¿bien? y ustedes escuchan esto y dicen ah eso escucho estudios eso es todo uno loco ok miren lo que pasa cuando Jacob está hablando aquí proféticamente es revelación cuando Dios le habló a Moisés allá en el monte Sinaí eso es revelación revelación directa Dios habló pero esas cosas nunca se pusieron por escrito era tradición oral existía en el pueblo como tradición oral la revelación existía en tradición oral lo captan los eventos sucedieron tal como se dice pero tradición oral todavía no se ha puesto por escrito cuando David le dice a su gente vamos a poner esto por escrito eso se llama inspiración ¿saben lo que es inspiración? todas las escrituras fueron inspiradas por Dios Dios movió a las personas a poner esto por escrito y ahora usted y yo lo que recibimos es iluminación cuando tú y yo leemos la Biblia el Espíritu Santo nos abre los ojos nos abre el entendimiento nos da el entendimiento por eso en las iglesias evangélicas nosotros decimos si tú quieres entender lo que está escrito tú necesitas que el autor te dé el entendimiento y por eso es que la palabra cobra vida hasta aquí estamos bien los tengo confundidos es importante que ustedes sepan eso porque por ahí hay personas que no han estudiado y piensan que esto fue que el Señor se sentó desde el principio y escribió todas las cosas ¿no? o que Moisés se sentó a escribir así no, no fue así si ustedes leen vamos a leer después vamos a leer a través de estos cinco libros dice que Moisés murió y Moisés fue enterrado ¿verdad que sí? si Moisés está escribiendo el libro ¿cómo puede él escribir eso? está muerto hermano no fue Moisés ¿está entendido? eso es importante que entendamos cómo este libro llamado a la Biblia se desarrolló ¿es divino? sí pero no es como la gente se lo imagina ni como lo presenta a veces ni como lo presenta ¿eh? la gente no entiende la diferencia entre revelación inspiración iluminación no lo entiende y dicen unas cosas y se burlan de los cristianos ¿eh? en cuanto a los errores bíblicos la gente dice diablo eso no es verdad los errores existen le voy a decir ¿por qué? aún cuando se puso por escrito ¿ustedes saben cómo se hacían las copias originalmente? tienen que escribir ¿quién dice el pergamino? ¡amán! cuando igual que en Puerto Rico no había luz eléctrica con una vela y ahí habían errores ortográficos humanos la gente a veces saltaba una palabra o una oración esa es la computadora y usted se pone a escribir ¿verdad que sí? y se le va ok son errores humanos no divinos pero en la Biblia hay errores ¿cómo es que los exegetas corrijen los errores? pues recopilan todos los pergaminos posibles y se dan cuenta ah mira este saltó esta palabra existe en los otros pergaminos pero aquí no ¿verdad? y ahí se corrige eso es un trabajo lento serioso pero eso es lo que hacen los académicos el que le guste eso eche para adelante tiene que comer muchos libros tiene que comer muchos libros luego tenemos la imprenta y empezamos a tener otras tecnologías y producimos otras cosas ¿está bien? pero en la historia de la humanidad eso es lo que concesión nada el que tengamos un error humano una omisión o que alguien añada algo que ha ocurrido ¿le resta que esto sea la Biblia? no ¿está bien? no hay errores en la revelación hay errores en la transmisión errores humanos no divinos eso son dos cosas completamente distintas ¿sí? o cuando decimos que hay un error humano nadie grite nadie se ataque porque eso pasa somos seres humanos ¿sí? nada lo más precioso y quiero que usted sepa en esto es que la gente dice ¿pero cómo yo puedo confiar en la Biblia? eso es lo más tremendo de todo esto existen pergaminos muy antiguos de miles miles de años atrás y cuando usted compara nuestra Biblia con los pergaminos más antiguos la Biblia es el libro de más alta confianza en la historia de la humanidad por eso un tonto que no sabe dice la Biblia es un libro es un tonto lo que usted está hablando ¿verdad? pero usted nunca va a ver una persona seria de estudio diciendo un disparate como ese lo reconoce la grandeza de lo que está diciendo nadie igual que nadie va a atacar a alguien que tenga seriedad le va a negar la existencia de Jesús eso lo dice una persona incrédula pero ninguna persona consciente que haya estudiado la historia va a refutar porque los documentos del imperio de Roma existen los documentos judíos los documentos griegos hay tanta evidencia histórica nadie por eso es antes de Cristo después de Cristo el pastor no necesariamente tiene que ser un teólogo solamente con ser una persona ni creer en Dios con solamente ser una persona que ha estudiado la historia o un historiador reconoce la realidad de la veracidad de lo que está escrito él siempre pensaba pues tiene que ser un teólogo tiene que ser un evangelio tanto antes que voy a ir más lejos porque no es un favor sí porque quiero estar bien segura usted dijo que era inspiración iluminación fue la revelación primero revelación es primero inspiración después iluminación al fin cuando Dios habla cuando Dios habla y la inspiración cuando Dios mueve a la gente a escribir y la iluminación cuando nosotros lo leemos y para entenderlo lo que pasa es que la gente que habla de nueva revelación ya la revelación fue dada hasta aquí Dios nos ilumina de esa revelación por eso nadie puede tener una revelación nueva hay que te digamos que tiene una revelación nueva de la escritura es un martiroto ahora vamos a terminar con el tema que teníamos hace un tiempito de la ¿por qué Dios bendice a uno más que a otro? por la clase y un hombre casos de rato y Dios lo hace por la conducta y el comportamiento el fruto de nuestras vidas si eso es así y todo el mundo anda buscando la bendición ¿qué tú tienes que hacer para recibir la bendición? ¿seguro? ¿seguro? y uno de Dios mira el corazón exactamente exactamente ¿so qué pasa con esta gente que viven desenfrenados pero quieren la bendición? pero ustedes lo ven en la iglesia buscando la bendición ¿la reclaman? Dios canta si no me bendice no me voy ¿so qué usted le diría a esa persona? ¿qué usted le diría? aprepiente ¿qué usted le diría a esa persona? métete en este aquí no se va a ser de que Dios es bueno de que Dios me hizo esto y esto otro de palabras porque en sí de corazón no lo sienten porque no se ve dando el fruto que se supone que si Dios te dio eso tal vez tú también es doble a Dios ustedes vieron aquí como Dios honró la vida de estos muchachos Dios honra la vida nuestra como tú vivas tu vida delante del Señor no es posible usted vivir de una manera que desagrada a Dios deshonra a Dios que espere que Dios lo bendiga Dios no comparte su gloria con nadie eso no funciona hay gente sin embargo que vive así y lo cree entonces hay gente en la televisión que dice no no si lo único que tiene que hacer es mandar un chequecito y Dios te va a bendecir y la gente los manda por millones a mí es una cosa increíble usted debe alarmarse cuando alguien dice eso o un evangelista dice eso le están engañando la bendición es a base de que Dios mira el corazón y si te dieron cinco veces más que a mí pues Dios tiene un propósito con eso yo no estoy molesto por eso ni preocupado por los cinco que tú tienes yo estoy preocupado por el uno que me lloró yo no sé si ¿quién se supone que yo iba a comer? ah que tengo envidia porque aquella tiene cinco yo tengo más que uno ella tiene un problema bien serio ella tiene que preocuparse por cinco yo que el gloria a Dios que estén viendo un problema porque ahorita estamos hablando de don porque uno tiene más don que otro pero ahora pienso que de donde divide dividir eso de bendición porque si hay gente con muchos don en la iglesia pero no vive su vida para Cristo cien por ciento y uno piensa porque a esta persona tiene cinco dones y yo quisiera tener eso y Dios solamente me dio uno y yo soy fiel al Señor pero uno tiene que mirar a la vida de cada persona porque aunque a lo mejor tiene cinco dones y tiene esos dones por el Espíritu si no está sirviendo al Señor como debe ser uno puede ver que esa bendición no está a mejor en su vida tienen muchos problemas dificultades y a mejor la persona que solamente tiene un don si es fiel a Dios Dios al fin va a bendecir la vida de esa persona también vamos a adelantar el tema de la bendición Dios te quiere bendecir como es que la bendición se manifiesta en tu vida a base de tus frutos a base de tu entrega a base de tu compromiso y tu fidelidad el que siembra cosecha pero si tú no haces el trabajo supone que tú hagas eso no se manifiesta y la gente anda desesperada por ahí tratando de buscar qué es lo que Dios tiene conmigo pues mira empieza a sembrar y a su tiempo a su tiempo tampoco es con lo tú quieras lo que pasa es que hoy en día se confunde mucho la bendición por ejemplo ahí decimos Dios me va a decir pero el símbolo que tenemos es el de dinero el de dinero yo me va tengo este problema y Dios me va a resolver porque el chono me va a llegar o un vehículo o cualquier cosa que sea material pero cuando uno aprende esto y uno aprende más de la palabra del Señor uno sabe que Dios lo bendició o sea que bendigo a uno es cuando hay paz en tu casa cuando están los frutos no hay alimento todos los días cuando hay igual salud o sea que eso son bendiciones y mejores que son bendiciones no falta la gracia de Dios en tu vida ni en tu hogar ni en tu familia el favor de Dios te acompaña la gente dice tú eres bendecido chico y dice ¿por qué? si yo soy un pobre tú tienes de todo no tienes que quejarte estoy bendecido bendecido es poder servir al Señor ocupar un lugar de honra eso es muy importante no hay gente que quieres que quieres quedar en la iglesia y quieres en los primeros lugares eso es otra cosa pero cuando Dios te ubica cuando Dios te da y dice aquí está ¿está bien? ¿está bien? y no se escogió más nadie te dieron el talento a ti ahora también tú eres persona que vas a bendecir a otros eso es una doble bendición solamente la persona que entiende lo que es el servicio puede comprender el privilegio de servicio es un lugar de honra no es política yo constantemente estoy luchando con eso y pon aquel y pon la otra así no hay que se mueve esto ¿está bien? y es sencillamente nosotros dorar nuestras rodillas dorar nuestro corazón el Señor tú sabes como tú quieras y que Él te reparta y que Él te reparta yo pienso que cuando uno va a la iglesia y uno tiene unos dones o quiere servir hay que servir como un niño porque si vamos a servir porque yo quiero sobre salir porque Dios hace esto eso no es lo que Dios quiere es para los niños entonces ese servicio tiene que ser humildemente para Dios para Dios tenemos que servir humildes eso sumo hay que bajarlo porque eso es lo que hacemos muchas veces fuera y tratamos con el querer sobre salir y eso no es lo que Dios quiere en Dios eso es lo que nos quiere en la iglesia porque lo que hemos dicho todas las noches es que Dios es el que habla que Dios es el que bendice que Dios es el que pone Dios es el que quita y entonces esto es una cuestión de que quien se crea por la iglesia no 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 esto es quien Dios crea por la iglesia si te puso ahí te toca ya sé es que eso estaba por el Espíritu ya el Espíritu Santo reparte como Él quiere el Espíritu Santo te ubica en la iglesia en el cuerpo de Cristo como Él quiere no tiene que ver nada contigo ni conmigo ¿sabes? créanme a veces yo me quedo así y digo ¿cómo es el muero? Dios quiere ya está ya está y eso hay que reconocer y entenderlo hay que minimizar la política y la agenda en la iglesia porque somos el cuerpo de Cristo y la bendición está entre nosotros la vimos el domingo y viene y viene más es mejor que esto no se dañe aquí y yo espero grandes cosas en el Señor aquí en Génesis la gente está histérica antes que ustedes llegaran estábamos hablando la gente que llega de visita a nuestra iglesia especialmente los recursos están histéricos porque dicen ¡guau! lo que hay aquí ¿sabes? y todo el mundo sabe que Dios va a hacer algo y le preguntan ¿qué es lo que Dios va a hacer? yo honestamente no yo estoy aquí igual que ustedes contemplando todo esto y digo ¡oh my God! es verdad no, ¿verdad? que eso no se mueve yo me imagino que ustedes como yo yo llegué el domingo del iglesia cantando las alabanzas porque ese culto estaba tremendo ¿no? y se me pegó y estamos contigo y todas esas cosas hoy es un nuevo día ¿verdad que? ¡amén! so vamos a recibir la bendición Dios nos va a seguir tocando Dios va a seguir añadiendo vamos a alabarlo vamos a agradecidos ¿está bien? y yo creo que Dios está mirando nuestros corazones y nos está bendiciendo y la unidad cuando hay unidad y estamos en un mismo espíritu ¿verdad? el fluir del Espíritu Santo es tan lindo y a veces sí sabemos que como seres humanos tenemos nuestras diferencias pero que no caiga el sol ¿verdad? dice la palabra y dejarlo ahí y unirnos unirnos porque la vida del Señor está cerca y Él nos quiere unirnos a veces la gente espera que ocurran cosas para hacer eso para unirnos muchas veces Dios tiene que hacer algo fuerte para que se unan para que abran los ojos porque los tienen cerrados y no y no despiertan entonces hasta que Dios hace algo que impacta entonces ahí hay un Dios tú dices como partir el marrón algo así hay entonces sí hay un Dios y entonces todo el mundo despierta ahora el oso va y Señor cuida nos protege pero mientras estamos bien nadie se acuerda nadie se acuerda por eso muchas veces en estos días los muchachos en el trabajo este cuando ocurrió eso que no sabían nada de la familia vieron donde mí a ver si podíamos hacer una oración vamos a reunirnos y hacemos la oración no hay problema pero yo le diría eso a veces uno espera que pasen las cosas pero uno sabe que hay un Dios que existe un Dios gracias Richard ahora en el de cosas más de mi muera le puso su experiencia porque estaba en el pleno centro en el parco de México él tenía trabajo en el servicio y dice que cuando empezó el tierra el moto realmente brincaba sobre la tierra y dice que se oía como crujía como una voz que crujía tremendo no podían moverse no podían bajar las escaleras y todo el mundo se amó a Dios y señores se aplaudan a muchos de ellos ¿verdad? y ahorita te lo pido por favor y ahora que se todo el mundo se saluda saliendo a las calles y te salen a ser bien contigo como que la gente es tan sensible y tan torcida que ¿por qué tiene que pasar esa excepción? a ver cuánto le dura esa es eso y me voy a decir cuánto tiempo va a durar también otra vez está yo vi un video de la gente saliendo de un edificio y cuando la gente corrió para afuera el edificio se derrumbó se derrumbó me van a a a tirar 500 edificios que quedaron dañados oh sí, sí algunos se movieron yo decía yo no voy a trabajar no hay una hay una que dice que el señor nos habla por las aguas por los vientos nos habla por todo pero a veces estamos encantados de nuestra manera de vivir diaria pastor que no nos damos cuenta salimos afuera no nos acordamos de orar que el señor nos protege en el día murmuramos y todas esas cuestiones y y esas cosas pastor en realidad el señor nos está hablando poniéndonos en el día ya ya me termina el decir oh quiero compartir un testimonio que no dije el domingo pero entiendo que Dios está en todo momento recordándonos que él está el miércoles cuando pasa lo del huracán y por aquí cuando iba el teléfono entre Max y mi nena y yo el 787 nos quedamos sin comunicación y fue una angustia para mí en el trabajo porque no me podía comunicar con Max no podía comunicarme con la nena y cuando la nena logra por FaceTime audio comunicarme conmigo está atracada llorando porque supuestamente una pared de la casa de mi mamá había colapsado para mí eso fue horrible la impotencia de no saber si mi mamá estaba bien si no estaba bien pues me eché a llorar normalmente estoy sacando los nombres de cafetería estoy llorando los nombres me ven what's going on what's going on y yo tratando de calmarme cuando me ve la GLA y me dice ay, ok yo dije no andaba conmigo me fui al baño lloré la partner me dice coge tu madre Miss Flores yo me cargo de los dos grupos en la que te calma así lo hice traté de calmarme pero imposible como el grupo y les empiezo a explicar porque obviamente no se merece una explicación y les explico a los nenes el segundo grado y una de las niñas me dice Miss Flores may I pray for you y yo le dije do you want to pray for me y me dice sure y las nenes yes me doy y todos los nenes y pues se supone que no pues obviamente es una escuela que uno no puede estar mezclando la religión pero salió de la nena y como yo estaba I don't care y el niño ¿qué es? para que se regañaron después no me importa mire pastor la nena empezó a dar y yo pensé que vas a morir y el niño pues no Dios usó a esa niña y esa niña comenzó a decir en inglés que Dios que Dios toma de la mano a la familia de mis flores tú tienes el control con la familia de mis flores quita tristeza de mis flores entonces fue una oración que a mí se me falaron todos los pelos y seguido ando con una magdalena cuando esa niña terminó todos los niños vieron Amy al ratito me dice do you feel better now mis flores? y yo le digo of course yeah baby es una magia de la mente y cuando hacemos el switch porque ellos van a la otra clase antes de eso me dicen mis flores remember God has to control yo llegué hasta me olvidé ayer antes y le digo ¿qué es? serio como Dios me está mostrando en el grupo siquiera en esa escuela y niños desde el segundo grado que en ese momento no es que me olvide Dios pastor es que la carne es normal reacciona y de momento Dios me dejó saber con esa niña yo estoy aquí no tienes por qué te miren también gracias también yo también quería decir algo allá también pero como se tendió me quedé callado vamos a cerrar nos cuenta la semana que viene lo voy a hacer rápido es que el señor te sorprende todo el tiempo todos los días te sorprende porque yo el día antes del huracán había hablado con mi mamá y estuvimos hablando así yo le dije amara todo después cuando se estaba acercando volví a llamarla me dijeron ella está rezando porque ella es católica y yo está bien la voy a dejar quieta y yo acá me puse a orar y yo el señor está en tus manos cuida a mi familia proteja el señor me ha dado una paz después de eso que yo estaba tranquilo yo sabía que estaba muy bien y cuando me llamó en estos días porque yo no sabía de mi mamá mi hermana habló con mi hermano ella no le pasó nada ella estuvo y se mojaron un par de cositas adentro pero nada en la casa lo que yo le había hecho no sabía ir o nada nada no le pasó casi nadie yo le dije señor porque tú la proteges usted y mi confianza yo decía mira el señor cuando te da una paz a ti es porque el señor va a orar en estos días también estuve en casa que me dañó la nevera que no puedo dar agua y yo le dije pues vamos a beber dale desmanitarle unas cuantas cosas y yo yo creo mi muera estaba diciendo mira esto dale esto hacía lo que ella me decía pero yo digo hasta aquí porque ya de ahí para antes no puedo hacer más nada yo le dije bueno esto yo no lo puedo arreglar lo monté para atrás con calma tranquilo he hecho para atrás conecto la manda de atrás desde la agua he hecho para atrás la nevera y después pero alguien me dijo chequeado yo dije esto no lo arreglo no lo arreglo no lo arreglo Porque yo me di por decirlo. Pero el Señor no. El Señor no. El Señor nos sorprende. Nos sorprendió a él con esa oración. El cuido de su familia. Sorprendió a mamí mismo. Apareció el Señor con esa niña. Y tocó a mamí. Cuando el Señor nos toca, nos bendice. Y estos hermanos están tocados todavía por la obra de Dios. A mí también, pastor, ya veo lo que sucedió sábado. Terminando de orar con el pastor, como los diez minutos mi esposo llega. Dios mío. Porque yo estaba así agachada agarrando mi agua para dormir cuando yo me hubo para la puerta. Me toquen los papones. Igual volveo y llega mi amor. Me viene y me dice, ay, qué bueno. Pero no sentía que el corazón. Señor, lo que tú haces en mi vida, como yo, como yo, no poder querer en ti si tú te manifiestas así. Me pasó eso tan, Dios mío, que me entró un gran calor. Yo sentía que el corazón se me va. Y de ahí le dije, oh, ahí está el pastor, sí, lo voy a ir a saludar. Y se fue, ahí se estuvo contento. Pero sorprendida. Sorprendida lo que Dios hace en mi vida. Sorprendida. Es como lo que compartí el martes pasado que esperaba el resultado de la biopsia. El jueves le llamó el doctor a mi muera. Oye, Wendy, dile a tu mamá que ella está completamente sana. No tiene nada. Estas bendiciones espirituales son personales y individuales. Pero hay bendiciones colectivas. Dios bendice a todo de iglesia. Dios bendice a su pueblo. Dios nos bendiga el domingo. Dios nos viene hablando y su bendición está en medio nuestra. Por eso la gente llega y dice, ¿qué es lo que está pasando en este sitio? Que Dios está aquí. Y todo el mundo lo palpa. So, yo quiero que ustedes sepan que el Señor va a seguir haciendo cosas muy especiales, muy lindas en medio de nuestra. Toño, ¿qué es el cielo? No, que se hace realidad el texto que dice, mirad cuán bueno y cuán delicioso es. Habitando de manajuntos en armonía, porque ahí envía a Jehová bendición y vida. Amén. Bonito. Hay mucha gente en la iglesia que no lo estamos dando de cuenta, pero cuando usted dijo que porque hay personas que están en el centro de la iglesia no pasan al frente y uno los toca cuando estamos recogiendo todo y la gente está saliendo había una familia que yo los tocó en ese momento y lo sé porque los vi y le estaban en esa familia hablando llorando y diciendo ven, ¿qué pasó? Yo me toco más y los quiero, los amo. Yo los toco afuera. Yo vi uno más a ver. Y pasa, ¿sabes? No se crean que ok, porque a veces lo hacemos duro pasar al frente o lo que es, cuando Dios dice en el momento. Esa era una familia nueva que estábamos visitando. Esto es sorprendente, una vez con nosotros así, con también la otra, pues miramos todo, todo para atrás. Pero fíjese, una vez el sobrino de él, sin que nadie lo tocara, allá atrás, atrás estaba él y él estaba tocado llorando, llorando, un joven. Dios cuando tiene de tocar y hacer algo con alguien, esté donde esté, Dios lo va a tocar. Él me dijo que cuando entró a la iglesia el semáneo él sintió algo que es sobrenatural. ya, ya. Es el que ya no se lo inventaba. La luz del Señor está en medio. Amén. Le agradecemos el habernos escuchado y no te debes perder la próxima edición del estudio bíblico de la semana. Que el Señor te continúe bendiciendo. Amén.